Ante el arribo masivo e ilegal de cubanos al sur de México, las autoridades de ese país agilizan la expedición de salvoconductos para que los migrantes continúen viaje hacia la frontera con Estados Unidos. Como nos dice Ricardo Quintana, más de mil han llegado en los últimos días a Tapachula, estado de Chiapas, ciudad fronteriza con Guatemala. Cuba se va a quedar vacío, mano. Gracias a Fidel. En Balsas cruzan el río Susiati desde Guatemala, en la mayor afluencia de cubanos por el sur de México de los últimos años. Nos montan en la balsa y cuando vamos en el medio del río dicen que no pagamos y ya la plata estaba del lado de allá. Entonces hubo que darle 80 dólares a esa gente, 80 dólares. Si no, pienso que nos bajaban de la balsa, nos tiraban para el río. Nos amenazaron en Colombia, dijeron que nos iban a quitar, que le diéramos plata, si no nos entramos a migración. Entonces nosotros tenemos miedo con la migración, ¿me entiendes? Porque piensan que nos van a aportar para Cuba. Este grupo dice haber tenido suerte, recibió el salvoconducto en cuestión de horas. Algunos de estos cubanos dijeron que habían obtenido el salvoconducto en apenas seis horas. El documento les permite seguir viaje por el territorio mexicano durante un periodo de 20 días. De no ser así, que salgan del país en ese lapso, encararían la deportación. En el pasado el trámite demoraba semanas y en algunos casos meses. Es especial, especial. Hoy en la mañana, en la mañana ingresamos ahí al local de migración, al nacional. Y ya a la una ya están los documentos dados allá. No tuvimos que estar detenidos, nada, 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 ni tuvimos que estar que esperar. Todo fue de una rápida. Algunos son devotos de San Lázaro, como este grupo, que llevó una imagen del santo milagroso en la larga travesía. Es que antes de llegar a México pasaron por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, en un viaje originado en Ecuador, un país que no exige visado a los cubanos. Pero de todo el periplo, el país al que más le temen es Colombia. Sin embargo, el flujo de cubanos no se detiene. Vienen más de 600 cubanos entre Puerto Bardía, Colombia, Panamá, Costa Rica. Vienen familias hasta con niños chiquitos. Familias, personas de ya de 50, 50 pies de años de edad. Según cifras oficiales, en lo que va de año, 6.200 cubanos se han entregado de manera voluntaria a la estación migratoria de Tapachula, en el estado de Chiapas. Saludos para Cuba, a todos los cubanos. Ricardo Quintana, Martín Noticias.